Esto lo vimos dentro del partido, la verdad que fue un acto que no está bueno que pasen este tipo de cosas y evidentemente es una situación que Luis Suárez no puede controlar porque, si no me equivoco, es la tercera vez que lo hace. La última vez sucedió en el año 2010 y parece que la sanción fueron 10 partidos suspendidos, así que vamos a ver cuál es la decisión que la FIFA va a tener que tomar ante este caso, que yo como uruguaya realmente repudio, no está bueno que pasen este tipo de situaciones. Así que vamos a ver la imagen, que es una imagen viral ya en este momento, está recorriendo las redes sociales, como Giorgio Chiellini, así se llama, muestra, le dice a Suárez, mirá, me mordiste. Y la imagen esta está recorriendo todas las redes sociales, incluso también a Luis Suárez, se están burlando de él y lo ponen con una imagen como con un bozal, como un perro, lo ponen con una máscara. Hay muchas burlas en las redes sociales dedicadas a Suárez. Y es que el problema de Eva, Manu, compañeros, es que no es la primera vez. Es decir, el año pasado ya lo hizo con Ivanovic. Exacto, tenía un antecedente en el Ajax también. Así que le gusta usar la dentadura y ese es el tema. Ahora, este caso creo que tiene defensa, tiene defensa, porque él puede decir que le llegó un codazo en los dientes o un golpe en los dientes. Yo, muchachos, lo que quiero marcar es dos cuestiones. Una sobre esto de Suárez, nuestro compañero Juanjo Buscalia, vía su cuenta de Twitter, siempre Juanjo sabemos que maneja muy buena información, él dice que lo que se comenta en Brasil de manera extraoficial es que habría una sanción para Luis Suárez. Así que atentos con esto. Los marco porque la fuente, obviamente, hablamos de Juanjo, es más que confiable. ¡Gracias! ¡Gracias! Suárez Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video.